Nos gustamos a pan de cazú, a pan de cazú, nos gustamos Nos gustamos a pan de cazú, a cumpanata, vira, raso, e galo Nos gustamos a pan de cazú, a cumpanata, vira, raso, e galo Merendamos a bailar, a bailar, merendamos Merendamos a bailar, a cumpanata, vira, raso, e galo Nos gustamos a vira, vira Nos gustamos a vino, vira Merendamos a bailar, a cumpanata, vira, raso, e galo Merendamos a pezziantone, pezziantone, merendamos Merendamos a pezziantone, pezziantone, merendamos Nos gustamos a vira, vira Nos gustamos a ruín, vira Merendamos a pezziantone, a cumpanata, vira, raso, e galo Merendamos a pezziantone, pezziantone, merendamos Merendamos a pezziantone, pezziantone, merendamos Merendamos a bailar, a cumpanata, vira, raso, e galo Merendamos a pezziantone, pezziantone, merendamos Mánica va a faltarle, faltarle, mánica Fuegan, la pupa más una virga, virga La pupa más una luna, virga Mánica va a faltarle, la pupa más una virga, irga, irga, irga Mánica va a faltarle, la pupa más una virga, irga, irga, irga